Acercarse al público, interactuar desde el arte con quienes llegan hasta los vacunatorios es el objetivo principal de estos creadores. Esta iniciativa nos da la oportunidad de continuar socializando los resultados de nuestros estudios, generalizando conocimientos históricos, algunos que ya son sabidos por la población, pero otros que son novedosos. Ha sido maravilloso para mí de todas maneras, porque trabajar para el público, que es lo que más siempre he hecho en mi vida, es una satisfacción grandísima. Para nosotros es un aliciente al alma, y sobre todo estar en este momento, que es algo tan esperado por todo el pueblo cubano, esta vacuna. Ellos se presentan en más de una trentena de locales destinados a inmunizar a la población, y allí cumplen de manera estricta con los protocolos higiénicos sanitarios. Convierten la espera por la vacuna en un tiempo agradable. Yo creo que es una forma de relajarlos, para que no estén tan tensos, porque algunos vienen con miedo, se impresionan, muy importante esa parte cultural. Todos los que venimos al punto vacunal, pues nos sentimos más seguros, más satisfechos, con una plenitud. Maravilloso. Esta es una cosa que debe de estar a diario para relajarnos, porque de esta forma nosotros, las personas mayores, principalmente, que pensamos de la presión, nos relajamos. Quienes ahora tienen en pantalla bien conocen de riesgos, actúan movidos por su vocación de servicio, e incentivados por la enorme satisfacción de saberse útiles, aún en circunstancias complejas. Ya que el interés, en directo.